Hoy os traigo una rutina hablando de lo importante que es cuidarse la piel, pero sobre todo lo importante que es quererla tal y como es. El primer paso es el gel limpiador de Lulaz, que no me puede gustar más. Válido para piel mixta, grasa y además prebiótico. Me encanta la espumita que me deja, súper cuidadosa con la piel y que me saca todo el moquilleje a la primera. Sobre todo cuando tenemos imperfecciones, nos cuesta más querer nuestra piel, pero debemos centrarnos más en cuidarla y menos en criticarla. El segundo paso es este serum que es renovador y no sabes con qué cara y con qué brillo te levantas a la mañana siguiente. Yo tengo sobre todo rojeces en la zona central de la cara y la verdad que cuando aprendes a cuidar tu piel y sobre todo a querer respetarla como es y encuentras los productos adecuados como el Lulaz, te quitas esa preocupación de encima. Al principio nunca querías salir por aquí sin filtros, pero al final te das cuenta que la naturalidad y el quererse sin filtros es lo principal. Te das con los productos adecuados. El último paso es esta crema, la Pure Spare Solution. Es equilibrante para controlar todas las grasitas y los pones de nuestra piel, aparte de matificarla para que nuestro maquillaje se quede precioso y aguante todo el día. Gracias. Gracias.